Cuenta conmigo Como si tuvieras que encontrar algún motivo Y necesitar algo más de conformarse Si se te ocurre, por ejemplo, el amor de ti ¿A qué me tienes? Siempre dispuesta a ver el mundo como tú Y no imaginas Y si te quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma Te cuento cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Y en el concierto de la gente que te adora Crecer un poco la razón de esta canción Y si resulta Que no resulta mi manera de querer ser Cuenta conmigo nada más Que para verte Y si tuvieras que dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo ya ha pasado Y se cancionar Que en esa cancion No encontrarás Que cuando el tiempo ya ha pasado Que cuando el tiempo ya no te���io Y si te hará Que la gente te ha Y si te hará Que la gente te hará Gracias por ver el video.